La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, saca los colores a la vicepresidenta Soraya Saez de Santa María al preguntarle si no creen que ya va siendo hora de poner en su sitio a los nacionalismos. Todo ello en el acto de entrega del premio Gregorio Ordóñez que ha recaído en el ex primer ministro francés, Manuel Valls, Verónica Jorro. El recuerdo y el legado de Gregorio Ordóñez reunió ayer en San Sebastián a representantes de dos generaciones del PP con José María Aznar y Soraya Saez de Santa María a la cabeza de cada una de ellas. En el acto, la viuda de Ordóñez, Ana Iribar, agradeció a Aznar el apoyo brindado en los momentos duros y dirigió palabras muy duras al actual ejecutivo de Mariano Rajoy a quien pidió mano dura con los nacionalistas. ¿No creen ustedes que ya va siendo hora de hacer política con una nueva pulsión que empiece por dejar claro cuáles son los intereses de España y sacudirse a prejuicios? ¿No creen ustedes que ya va siendo hora de poner en su sitio a los nacionalismos y muy especialmente aquí en Los Cali, donde el relato de lo sucedido durante 50 años de dictadura terrorista se pervierte a favor de asesinos y sus cómplices? Después le tocaba el turno al ex primer ministro francés Manuel Valls que destacaba que era difícil tomar la palabra después del discurso tenso y sin compromisos que minutos antes había pronunciado la viuda de Gregorio Ordóñez. Valls señalaba que España tenía que estar orgullosa de sus valores, agradecía el premio y recordaba la figura de Ordóñez. Queridos amigos, querida Ana, otra vez con mucha emoción, gratitud que recibieron este premio y yo solo lo que quiero hacer es ser por supuesto útil a mi país, Francia, a un nivel mucho más modesto a España, ser útil a los valores. Y eso es lo más importante, compartir esos valores. Eran los valores de Gregorio Ordóñez. Muchas gracias. Las diferencias entre las dos generaciones de los populares quedó en evidencia no solo en el discurso de Ana Iribar, sino también en cómo se situaron en los asientos y en los fríos saludos, por ejemplo, entre el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja con Borja Semper o María Dolores de Cospedal. Ay, Dios mío. Yo pregunto. ¿Existe algo en el agua del Congreso de los Diputados? ¿Algo en el suministro del Palacio de la Moncloa? ¿Algo en las garrafas de agua mineral de la calle Ferraz y de la calle Génova que provoque sordera? ¿Qué necesita nuestra clase política para enterarse de lo que quiere la mayoría de los españoles, y una amplia mayoría, según las encuestas? ¿Qué necesitan para enterarse de que queremos algo tan simple los españoles como ser libres e iguales en todas partes del territorio español? ¿Qué necesitan para que se enteren de que los españoles estamos hartos de que cretinos sin oficio ni beneficio se dediquen a insultarnos todo el día, a menospreciarnos, a hacer todo tipo de barbaridades con nuestro dinero? Se lo están diciendo los españoles con sus banderas en los balcones. Se lo está diciendo el rey. Se lo están diciendo las víctimas del terrorismo. Se lo están diciendo los catalanes no nacionalistas. Se lo está diciendo todo el mundo. Y nuestra clase política sigue sorda y ciega. Insisto, ¿hay algo en el agua que dan en alguno de esos sitios? En la Moncloa, en el Congreso de los Diputados, en la calle Ferraz, en la calle Génova... ¿Alguien ha echado algún producto raro que tapone a los oídos? ¿Qué más necesita, señor Rajoy, para entender que su labor como presidente de gobierno es empezar a garantizar que la Constitución se cumpla? ¿Qué más necesita que los golpistas no puedan volver a disfrutar de un solo euro de dinero público? Que, bueno, pues España es un país donde tiene que quedar claro que se admite que se defienda legalmente todas las ideas, pero donde no se admite ninguna ilegalidad. ¿Qué necesita usted, señor Rajoy? ¿Que se lo diga a quién? Bueno, cuéntenoslo. A lo mejor es que la opinión de los españoles, de los catalanes no nacionalistas, de las víctimas del terrorismo no es suficiente para que usted se entere. A lo mejor no es suficiente ni la opinión del rey, que ha quedado clara en tres discursos ya, en fin, que son majestuosos. ¿Quién más necesita que se lo diga? Por favor, infórmenos y tratamos de convencer a ese alguien para que se lo diga a usted como se lo estamos diciendo todos. Acabemos ya con el nacionalismo. Acabemos con el cáncer que destruye este país. Tenemos demasiada gente necesitada de demasiadas cosas. Tenemos muchísimas cosas que hacer. Podemos comernos el mundo porque los españoles tenemos muchos defectos, pero también inmensísimas virtudes. Eso sí, creo que no podemos comernos el mundo perdiendo energías, el 95% de ellas, en rozamiento interno. ¿Vamos a acabar ya con tanta estupidez? Vamos, digo yo. El premio Gregorio Ordóñez atrajo multitud de cargos populares debido a la presencia de Ciudadanos. Precisamente María Dolores de Cospedal aprovechaba su discurso en la Junta Directiva del Partido Popular para reivindicar su defensa de las víctimas del terrorismo y para criticar a la formación de Albert Rivera, eso sí, sin nombrarles. Javier López Tofiño, muy buenos días. Buenos días. El PP había convocado hace solo unos días a su Junta Directiva en el País Vasco, en San Sebastián, y en el mismo día del acto de la Fundación Gregorio Ordóñez. Un discurso en el que la secretaria general aprovechaba ese contexto de apoyo a las víctimas del terrorismo para criticar a Ciudadanos sin mencionar a los de Albert Rivera. Es un día en el que el Partido Popular, como siempre, como siempre, vuelve a estar como siempre. Otros acaban de llegar y bienvenidos sean. Nosotros, como siempre, estamos reconociendo que han sido las víctimas del terrorismo, sus familias, sus amigos, sus compañeros, los mayores héroes de la democracia española. Y siempre lo hemos pensado. Y nadie nos lo tiene que explicar. Cospedal hablaba de Gregorio Ordóñez como uno de los nuestros y citaba al político asesinado por ETA para asegurar que siempre deben ser defendidos los valores de su partido, del Partido Popular. Las críticas a Ciudadanos se completaban, además, con el repaso a los recientes cambios de posicionamiento por parte de la formación naranja. Es verdad que hay algunos, singularmente, algunos partidos que están de moda que, por ejemplo, estaban en contra de la educación concertada y ahora ya parece que están a favor de la educación concertada, estaban en contra de la prisión permanente revisable y ahora ya parece que están a favor de la prisión permanente revisable. Se levantan todos los días en el periódico y dicen, a ver, ¿por dónde voy hoy? Defiende Cospedal que en su partido siguen pensando igual en San Sebastián o en Cádiz. ¡Ay, Dios mío! Dicen que de arrepentidos está lleno el reino de los cielos. Y yo, pues bueno, como soy buena persona, estoy dispuesto a aceptar el arrepentimiento de todo el mundo. Estoy dispuesto a aceptar el arrepentimiento de un Ciudadanos que hasta el 1 de septiembre estuvo diciendo que ni hablar de aplicar el 155 y que a partir del 1 de septiembre empezó a decir que por qué no se aplicaba el 155, pero eso sí, solo para convocar elecciones y ahora ya anda diciendo que hace falta mucha más firmeza. Bueno, más arrepentidos los quiere el señor. Vamos, soy tan, 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 tan bueno que hasta estoy dispuesto a aceptar el arrepentimiento del Partido Popular. Fíjese usted, doña María Dolores de Cospedal. Estoy dispuesto a aceptar que el Partido Popular, bajo cuyo mandato se ha puesto en la calle a violadores y pederastas que han vuelto a reincidir prácticamente todos porque había que usarlos como excusa para poner en la calle a terroristas, doña María Dolores de Cospedal, estoy dispuesto a aceptar, digo, porque soy inmensamente bueno, que se han arrepentido ustedes y que ahora defienden, de verdad, lo de la prisión permanente, después de poner en la calle a lo más asqueroso que había en las cárceles. Estoy dispuesto, doña María Dolores de Cospedal. Pero a lo que no estoy dispuesto, perdóneme usted, es a que los arrepentidos se tiren los trastos a la cabeza unos a otros. Es decir, el Partido Popular no está dispuesto, perdón, no está legitimado para echarle en cara a Ciudadanos ningún cambio de postura, porque lo que ha hecho el Partido Popular en materia de soltar terroristas es vomitivo. Y de la misma manera, tampoco Ciudadanos está legitimado para echarle al PP en cara ningún cambio de postura, porque como también se dedican al cambio de postura, pues en fin, afear a los demás lo que uno hace queda un poco estúpido. Pero lo digo, a mí no me importa lo que crean en su fuero interno, ni Albert Rivera, ni María Dolores de Cospedal, ni Inés Arrimadas, ni Mariano Rajoy, me da exactamente igual. Lo que quiero es que todos se dediquen a defender lo que es justo, que además coincide con lo que demanda la mayoría, la inmensa mayoría de los españoles. Que son cosas muy simples, que se respeten nuestros derechos, que los delincuentes paguen, y paguen de manera proporcional al daño que causan. Y que se defienda la nación, que es para lo que pagamos a una clase política. Que PP y Ciudadanos se dedican, ¡por fin! A defender ese tipo de cosas. Bienvenido sea. Pero por favor, sin echarse muchas cosas en cara, ¿eh? Que aquí ninguno tiene mucho de que presumir. Y por cierto, que como siempre estamos hablando de los partidos mayoritarios, nos lo dejamos en el tintero. En este país ha habido dos partidos que se han dedicado a llevar a los delincuentes ante los tribunales. Uno, UPyD, que fue quien se dedicó a sentar corruptos en el banquillo. Otro, Vox, que es gracias al que se están sentando en el banquillo los golpistas. Lo digo para los que desde el arrepentimiento se tiran los trastos a la cabeza unos a otros. ¡No, tú eres... Menos tirarse los trastos a la cabeza, más hacer lo que dicen los españoles, y más parecerse a esos otros partidos a los que los desagradecidos de los españoles votamos poco, pero que resulta que son los únicos que se han venido comportando como los españoles esperamos. Sentando ante los tribunales a los delincuentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? El verdadero plan Moncloa para acabar con el proceso independentista catalán es agotar hasta la extenuación. Según publica hoy el periódico La Razón, el gobierno desmiente cualquier acercamiento a los independentistas para negociar o para conceder indultos y confirman que la estrategia de Rajoy es no apartarse del camino seguido hasta ahora y agotarles hasta la extenuación. Por su parte, el presidente catalán Carles Puigdemont asegura que ni se rinde ni tira la toalla. Afirma que no desfallecerá por más dificultades que haya. Todo ello cuando se cumplen 100 días desde la aplicación del 155. Asegura a la vanguardia que los altos funcionarios del Estado están sorprendidos por la colaboración que están encontrando entre los empleados de la Administración catalana, sobre todo porque la mayoría de los cargos de confianza nombrados por el anterior gobierno siguen en sus puestos. Sí se ha desmantelado la red diplomática de la Generalidad, pero no se ha intervenido TV3, Cataluña Radio o el Sistema Educativo. Yo, miren, la verdad es que agradezco la sinceridad. Agradezco que los políticos de vez en cuando digan claramente, bien ellos directamente o bien a través de algún medio de comunicación más o menos favorable, ¿cuáles son sus auténticos planes? Porque es verdad, el verdadero plan de Moncloa es agotar hasta la extenuación. Y estamos ya extenuados todos, estamos hasta las narices ya de lo que está pasando. Agotaditos, vamos, destrozaos. Yo vuelvo a casa todas las noches diciendo, ¿pero por qué, Dios mío, tenemos que seguir aguantando esto año tras año, la misma matraca? Que unos delincuentes se dediquen a dar la paliza a todos los españoles, encima pagados con el dinero de todos los españoles que les da el gobierno español. Estamos extenuados, señor Rajoy. Sí, ya lo ha conseguido, vale, ¿y ahora qué? ¿Acabamos de una vez con el problema o no? Madre mía. Dice la vanguardia que los altos funcionarios del Estado están sorprendidos por la colaboración que están encontrando entre los empleados de la administración catalana y la mayoría de los cargos de confianza nombrados por el anterior gobierno siguen en sus puestos. O sea, que todos los cargos de confianza de un gobierno golpista siguen pagados con el dinero de los españoles. ¿Es o no es extenuante, señor Rajoy? Llevan allí 30 años machacando a los catalanes no nacionalistas, negándoles sus derechos más elementales. Por ejemplo, que sus hijos puedan estudiar en su lengua materna. Y llega usted, toma el control de aquello y sigue manteniendo en sus puestos para que vivan estupendamente los mismos altos cargos nombrados por el gobierno golpista anterior. Eso no es extenuante. Ay, Dios mío, a ver cuándo la extenuación se transforma en un... Márchate ya, Rajoy, porque es que no podemos más. Digo, antes de que sea demasiado tarde. El independentismo comienza a pensar ya en unas nuevas elecciones. La brecha entre Esquerra Republicana y su propuesta de un gobierno simbólico choca con los partidarios de Carles Puigdemont que prefieren volver a las urnas. Jesús Sánchez, muy buenos días. Buenos días. El independentismo continúa haciendo frente a su división interna. Por un lado, la entidad separatista Unión Cultural pide generosidad para poder garantizar lo antes posible la investidura. Lo hacía su vicepresidente, Marcel Maure, mientras que la exconsejera Clara Ponsatí manifestaba en una entrevista en RACUC que unas nuevas elecciones, atención, no son descartables. Además, criticó la propuesta de Oriol Junqueras de combinar a un presidente simbólico y efectivo. Legítima, simbólica, efectiva... Legítima, simbólica, efectiva, no lo acabo de entender, dice Ponsatí. Hay un mandato insoslayable del 1 de octubre que se hará efectivo. Nuestra obligación es reivindicar aquel mandat y hacerlo efectivo. Mientras tanto, desde el Gobierno siguen aprovechando la brecha abierta en el separatismo. María Dolores de Cospedar. El que se dedica a hacer política para crear división corre el peligro de acabar dividiendo los suyos. Y esto es exactamente lo que está haciendo Ponsatí. Y por otra parte, Albert Rivera exige responsabilidades al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Lo hace por la supuesta utilización del Fondo de Liquidez Autonómica para pagar la consulta ilegal del pasado 1 de octubre. El dinero del Estado financiando un golpe de Estado, lo dice Rivera. ¿Cómo puede ser que el Gobierno de España y el señor Montoro y el señor Rajoy, que controlan las cuentas y tienen que ser finalistas para el pago a proveedores, ¿cómo puede ser que nos hayan robado la cartera para dar un golpe de Estado? Es decir, el dinero del Estado financiando un golpe de Estado. Si eso es cierto, alguien tendrá que asumir responsabilidades, digo yo. Porque claro, es un hazmerreír y es surrealista. Yo confío que mi Gobierno, cuando presta liquidez a quien no la tiene, ese dinero no va a dar un golpe contra el propio Estado. Y también críticas de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, volvió a reiterar que España no puede quedar varada, dice, por la irresponsabilidad secesionista y la inacción de Mariano Rajoy. Toda la razón tiene Don Albert Rivera, ¿o no? Vale que haya unos delincuentes golpistas. Oiga, en fin, en todas las sociedades modernas o antiguas, dictatoriales, democráticas, hay delincuentes. Vale que esos delincuentes, pues hombre, se decidan a dar su golpe de Estado. Hay gente que da golpes de Estado en muchos sitios. Pero ¿me pueden ustedes decir un solo país del mundo que se dedica a financiar a los que dan golpes de Estado contra él mismo? Oiga, vamos, en todas partes del mundo, pues existen, ya saben ustedes, esas guarrerías de los servicios de información que se dedican a financiar golpes de Estado en otra parte, o sea, en el país de al lado, para desestabilizarlo, en el otro, para tomar el control allí y convertirlo en un satélite, o en el otro, porque resulta que es una amenaza bélica y hay que desactivarlo. Pero en otros países, los servicios de información se dedican a financiar golpes de Estado. Cuando se dedican a eso, en otros sitios, para defender los intereses de la nación. O para fingir que los defienden, o para defender los intereses de las capas pudientes de la nación. Pero en otras partes, aquí no, aquí financiamos los golpes de Estado dentro del propio territorio español. Es estupendo. ¡Dios santo! España se está convirtiendo en una potencia económica, hay que desestabilizarla. Y pum, nos damos un golpe de Estado a nosotros mismos. Dios mío, España es un país que empieza a jugar en el terreno internacional. ¡Pum! Golpe de Estado a nosotros mismos. ¡Dios santo! El país se moderniza económicamente, empezamos a ir como un tiro. Tenemos empresas que son la monda en algunos sectores, tenemos algún empresario entre los diez mayores del mundo. ¡Pum! Golpe de Estado contra nosotros mismos, porque no se puede tolerar semejante cosa. Ahora, oigan, ¿cuándo se va a cortar la financiación de golpes de Estado contra España con dinero del pueblo español? Es una pregunta, me gustaría que alguien respondiera, y es lo que dice don Albert Rivera. Toda la razón. Efectivamente, don Mariano Rajoy, ¿nos podría usted explicar qué medidas de control se pusieron en marcha cuando se empezó a dar al gobierno separatista catalán? ¡Ojo! No a Cataluña, al gobierno separatista catalán, ¿cuánto han sido? ¿70.000 millones? ¿A través del FLA? Nos preguntamos todos, ¿y de dónde saca Puigdemont para tanto como destaca una mansión de 4.600 euros al mes en Waterloo? Oiga, vamos, yo calculo que problemas de dinero los separatas no tienen ninguno. No, vamos, deben de tener dinero en todas las cuentas de todos los paraísos fiscales de todo el mundo. A tenor de los 3% y 4% se pone uno a echar cuentas de lo que ha sido toda la contratación de la generalidad en los últimos, ¿qué? ¿10 años? Bueno, vamos, y te salen unos números para caerte de espaldas. Con un pelliquín de esos, vamos, vivíamos yo y mis descendientes hasta el siglo XXVI. Don Mariano Rajoy, cuéntenos, ¿qué medidas puso en marcha usted para verificar que el dinero de los españoles que se daba al gobierno separatista catalán no se empleaba en separatismo? Ninguna, ¿verdad? Porque todos hemos visto cómo se seguían pagando los gastos del separatismo después del 9 de noviembre y hasta el 1 de octubre. Es decir, entre medias de dos referendos ilegales, cuando todos sabíamos ya que se estaba dando un golpe de Estado. ¡Ay, amigo mío! ¿Pero cuál es el problema? Pues que ustedes necesitaban eso, ¿verdad? Ustedes, el PP y el PSOE. Necesitaban que la tensión creciera, porque había que ponerle al pueblo español en la disyuntiva de ¡Uff, fíjate qué follón, eh! Es que o hacemos una reforma confederal de la Constitución y damos todavía más poder y más dinero a las autonomías, o claro, esto se va al garete. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué cosas? ¿Cómo se pueden torcer los planes, verdad, a última hora? ¿Qué cosas pueden pasar, por ejemplo, porque la gente se eche a la calle con banderas o porque el rey salga a dar un discurso? ¿Verdad, don Mariano? ¿Verdad, don Pedro? ¿Verdad, doña Susana? ¿Verdad, Rubalcaba, Pillín? Bien, ¿qué cantidad de planes se van al garete por detalles aparentemente nimios, pero que demuestran que la olla ha llegado ya a un nivel de presión excesivo y que la sociedad está a punto de mandarles a todos ustedes al basurero de la historia? Y el problema es que todo eso que ustedes han consentido y financiado, y que al final no ha podido llevarse a término porque el pueblo español ha dicho hasta aquí hemos llegado, pues nos ha colocado en una situación complicadita. ¿Ahora cómo demonios salimos de este lío? ¿Cómo demonios salimos con un loco que se cree Napoleón por allí, por las tierras de Bruselas? ¿Cómo salimos con otro que se cree el Mahatma Gandhi ahí en Extremadura? ¿Cómo salimos con toda la banda de descerebrados que un sistema educativo absolutamente aberrante ha ido creando en Cataluña y que han terminado creyéndose el cuento de que España era poco más o menos que una prolongación del Magreb, una especie de rémora para Cataluña y que la única alternativa de futuro para esa Cataluña era separarse de esa España tercermundista, atrasada, débil y además llena de idiotas? ¿Cómo hacemos para acabar ahora con todo eso? ¿Cómo hacemos para deshacer lo que 35 años de nacionalismo han estado haciendo? ¿Cómo hacemos para devolver a Barcelona, a Cataluña, a esa posición de vanguardia de España que era hace 35 años y sacarla de la ruina en que la han dejado estos 35 años de nacionalismo alentado y financiado desde Madrid? Un follón de tres pares de pelotas, perdónenme ustedes Ahora ya, ¿qué? ¿Elecciones? ¿No elecciones? ¿155 prolongado? ¿210 en lugar de 155? ¿365? ¿Qué hacemos? Don Mariano Rajoy Don Pedro Sánchez ¿Saben ustedes qué hacemos? Pues no hay más que una salida Empezar a actuar como se tiene que actuar Defendiendo a la nación española Y haciendo tabla rasa de todas las rémoras decimonónicas que al final se plasman en eso de que España que necesita una pluriterritorialidad plurilingüística, plurinacional España lo que necesita es ser una nación normal como todas las naciones normales ¿Diversidad en España? Pues nos ha fastidiado Claro que hay diversidad en España Vamos, yo soy distinto de cualquier otra persona del sexo masculino que haya en España Usted coge a dos españoles, cualesquiera y son distintos entre sí Claro que sí Igual que dos estadounidenses y dos franceses y dos alemanes En todas partes hay diversidad Pero no en todas partes se usa esa diversidad como pretexto para la desigualdad Como pretexto para que haya una casta política corrupta multiplicando los puestos por 18 y saqueándonos de la manera en que se nos saquea No, no, en otros sitios la diversidad se contempla como una mera característica Y uno puede ser de Baviera o de Hamburgo y sin embargo sentirse igual de alemán Y mira que hay diferencias hasta lingüísticas entre Baviera y Hamburgo mayores de las que hay entre algunos sitios aquí en España Que en fin, parece que fuéramos los únicos que tenemos diferencias entre unos españoles y otros Tenemos diferencias como en cualquier otro país del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!